Música Ay, ¿por qué se están secando su madrugiera? Ay, yo de amor, reina, su madrugiera Má, 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 no quiero eso Má, 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 no quiero eso Ay, má, 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 no quiero nada Ay, má, 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 no quiero nada que quiero que vengas a verte, que quiero que vengas a verte, que hay de tu propia voluntad. 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 Que hay de tu propia voluntad.